o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando la pantalla se apaga en algún audio de whatsapp en tu xiaomi en mi caso yo tengo un xiaomi red minó 9 pero este sirve para cualquier tipo de xiaomi ya sea el xiaomi red minó 8 el 8 pro el 9 s el 9 por supuesto el 9 pro y todas las modelos de xiaomi así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a ir a configuración luego de ir a configuración nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice acerca del teléfono luego este vamos a realizar los siguientes vamos para abajo y seleccionamos donde dice todas las especificaciones luego vamos para abajo nuevamente y acá donde dice versión de núcleo vamos a tocarlo tres veces esa opción y verán lo que va a aparecer verdad tres o cuatro veces se nos va a abrir este menú que dice sí entonces de allí vamos a ir a los tres puntos que están en la parte superior derecha vamos a seleccionar donde dice adicional tools muy importante aquí vamos a buscar dos opciones primero la que dice sar sensor calibrate la vamos a seleccionar le vamos a dar nos va a aparecer estos códigos algo así por el estilo y le vamos a dar donde dice estar calibrate nos va a calibrar a hacer un texto entonces cuando lo haya realizado nos va a aparecer en verde y le vamos a dar donde dice paz luego este vamos a buscar la opción que dice proximity sensor y le vamos a dar donde dice calibrar o calibrate y luego este de hacer este procedimiento realizamos el teléfono celular preste mucha atención para aquellos que no les aparece como a mí algunos teléfonos celulares les aparece como proximity sensor test usted lo que tienen que seleccionar esa opción y darle en calibrate y de esa manera muy pero muy fácil y sencilla estaríamos solucionando este problema bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social y por supuesto apóyame con un me gusta si no te quedó algo claro por favor comenta y yo estaré leyendo los comentarios por supuesto entre toda la comunidad estaríamos ayudándote así que me despido de ustedes hasta luego